Atención, atención. A petición de nuestra comunidad y porque usted lo pidió, el Dr. Adrián continuará ofreciendo exámenes completamente gratis. El examen incluye 18 radiografías, examen de cáncer oral y extraoral y diagnóstico. Apresúrese, llámenos o venga hoy mismo. Estamos localizados en frente de Vallarta, junto al Banco Chase. Llame hoy, 805-922-5122. Yo soy el Dr. Adrián, el dentista de la familia. Muchas gracias. Gracias.